Epístola a los Corintios Epístola a los Corintios Fue escrita por Pablo en el año 57 o 54 d.C. y dirigido a la iglesia en Corinto, escrita desde Éfesa. Epístola a los Corintios Esta epístola, escrita un año después de haberse establecido la iglesia en Corinto, que era una ciudad cosmopolita en una época cuando las restricciones morales eran mínimas. Naturalmente, era muy difícil establecer una iglesia y mantenerla pura en esas circunstancias. El propósito de Pablo al escribir esta carta fue doble, guiar a la iglesia a separarse del error y del desorden moral y contestar algunas preguntas específicas que le dirigieron a él. Una delegación de la iglesia de Corintios fue enviada a hablar con Pablo sobre varios problemas en la iglesia. Fue entonces cuando escribió primera de Corintios. Corintios, una gran ciudad en una ruta comercial, tenía influencias grandes por su espíritu de inmoralidad y de codicia reinante en Corinto, desgraciadamente influencia que se dejaba sentir en la propia iglesia recién formada. Los Corintios como tales, en general, llegaron a tener muy mala reputación, hasta en los gentiles, llenas de filósofos y por eso Pablo dice que él no fue con sabiduría humana, sino con poder de Dios. También Corintios tiene el pensamiento que el cuerpo era pecado, no tenía importancia y que no importaba lo que uno hiciera con él, por eso el problema de inmoralidad que se discute en la carta. La idea principal del libro es que en todas las cosas buenas que tenían, porque los Corintios tenían varias cosas, muchas cosas buenas, tenían muchas cosas malas, pero sobre todo les faltaba el amor. Como se indica en el primer versículo, la epístola fue escrita por el apóstol Pablo, cuyo papel como autor no puede ser seriamente cuestionado. La realidad de que es una carta de Pablo ha sido universalmente aceptada por la iglesia desde el primer siglo, cuando primera Corintios fue escrita. Internamente, el apóstol afirma haber escrito la epístola, capítulo 1, versículo 1. Externamente, esta correspondencia ha sido reconocida como genuina desde el año 95 d.C. por Clemente de Roma, quien estaba escribiendo a la iglesia corintiana. Es muy probable que esta epístola haya sido escrita en la primera mitad del año 55 d.C. Desde Éfeso, lo podemos ver en el capítulo 16 de Éfeso, versículos 8, 9 y 19. La ciudad de Corinto estaba localizada en la parte sur de Grecia, en lo que era la provincia romana de Acaya, 72 kilómetros al oeste de Atenas. Esta parte baja, el Peloponeso, está conectada con el resto de Grecia por un ismo de 6.4 kilómetros de ancho, el cual está delimitado al este por el Golfo Sarónico y al oeste por el Golfo de Corinto. Corinto está cerca de la mitad del ismo y está prominentemente situada en una meseta alta. Por muchos siglos, todo el tráfico terráqueo en esa área tenía que pasar a través o cerca de esta ciudad antigua. Debido a que el viaje por mar alrededor del Peloponeso representaba un viaje de 400 kilómetros, que era peligroso y obviamente tomaba mucho tiempo, la mayoría de los capitanes trasladaban sus barcos sobre plataformas con ruedas, estructuras con ruedas, para cruzar el ismo, pasando directamente por Corinto. Como era de esperarse, Corinto prosperó como una de las ciudades más ricas, no solo para la mayoría de Grecia, sino para gran parte del área del Mediterráneo, incluyendo el norte de África y Asia Menor. Los Juegos del Istmo, uno de los eventos deportivos más importantes de ese día, el otro juego eran los Juegos Olímpicos, eran llevados a cabo en Corinto, aún causando más tráfico de personas. Aún por los estándares paganos de su propia cultura, Corinto se volvió tan moralmente corrupta que su nombre mismo se volvió sinónimo de desenfreno y depravación. Por ejemplo, corintianizar llegó a representar inmoralidad descarriada y embriaguez desenfrenada. Trágicamente, algunos de los peores pecados aún se encontraban entre algunos de los miembros de la iglesia. Uno de esos pecados, el incesto, era condenado aún por los gentiles más paganos. Capítulo 5, versículo 1 La iglesia en Corinto fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. Hechos, capítulo 18, versículo 1 Como siempre, su ministerio comenzó en la sinagoga, en donde era asistido por dos creyentes judíos, Priscila y Aquila, con quien vivió durante un tiempo y quienes eran compañeros de oficio. Poco después, Silas y Timoteo se unieron a ellos y Pablo comenzó a predicar aún más intensamente en la sinagoga. Cuando la mayoría de los judíos resistieron el evangelio, él dejó la sinagoga, pero no antes de que Crispo, el líder de la sinagoga, su familia y muchos otros corintios se convirtieran. Hechos, capítulo 18, versículos del 5 al 8 Incapaz de romper totalmente con la cultura de la cual venía, la iglesia en Corintio era excepcionalmente divisiva, mostrando su carnalidad e inmadurez. Después de que el dotado Apolos había ministrado en la iglesia por algún tiempo, un grupo de sus administradores establecieron un grupo y tenía que ver poco con el resto de la iglesia. Otro grupo que se había desarrollado era leal a Pablo, otro decía ser especialmente leal a Pedro, este era Cefas, y a un otro a Cristo únicamente, capítulo 1, versículo 10 al 13 El problema más serio de la iglesia corintia era la mundanalidad, una falta de disposición a divorciarse de la cultura que los rodeaba. La mayoría de los creyentes no podían separarse consecuentemente de sus caminos antiguos, egoístas, inmorales y paganos. Se ha estimado que en días de Pablo, Corinto tenía una población de aproximadamente 250.000 ciudadanos, personas libres, y más de unos 400.000 esclavos. En muchos sentidos, era la ciudad principal de Grecia. Su comercio, situado en el borde del Istmo de Corinto, la ciudad era una encrucijada para viajeros y comerciantes. Tenía dos puertos, Sencrea y Lequeo. Su religión En Corintio había al menos 12 templos, no se sabe con certeza si todos usaban durante los tiempos de Pablo o no. Uno de los más infames era el templo dedicado a Afrodita, la diosa del amor, cuyos adoradores practicaban la prostitución religiosa. La frase, en cuanto a, en varios puntos de la carta, introduce a un nuevo tema y da referencia que es una respuesta a preguntas enviadas a Pablo. O sea que Pablo escribe esta carta en respuesta a una comisión que le llevó una serie de preguntas, preocupaciones en torno a la iglesia de Corinto. En cuanto a las cosas que me escribiste, decimos esto ahora a manera de ejemplo, bueno le sería al hombre no tocar mujer, refiriéndose a la inmoralidad. En el capítulo 7, versículo 25, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como el quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. En el capítulo 8, versículo 1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. En el capítulo 12, versículo 1, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. Fueron tres razones muy concretas que impulsaron a Pablo a escribir su primera carta a los corintios. En primer lugar, el apóstol había recibido noticias por parte de la familia de Cloé, de que había discordia hacia la congregación. Capítulo 1, versículo 11 al 12. En segundo lugar, le había llegado una misiva de la congregación en que se le planteaba unas cuantas preguntas. Capítulo 7, versículo 1, lo cual hemos mencionado previamente. En tercer lugar, hallándose Pablo en Efeso, vino a verlo una delegación de tres miembros de la iglesia en Corintia, y le trajo un informe acerca de la situación que reinaba allá. Capítulo 16, versículo 17. ¿Qué diríamos hoy si se nos informase de que una congregación hermana ha incurrido en tan tremendas faltas como la iglesia de Corintia? ¿Caeríamos sobre ella con el rigor de la ley o trataríamos de encarar la situación desde una postura evangélica, tal como lo hizo el apóstol Pablo? Los varios males que afectaban a la iglesia de Corintio tuvieron su raíz en el trasfondo racionalista de la cultura griega nativa y su tendencia a sobrevalorar la sabiduría humana. Algunos retos de interpretación Aunque el enfoque principal de esta epístola es la corrección de conducta en lugar de doctrina, Pablo da enseñanzas seminales en muchas doctrinas que directamente se relacionan a asuntos de pecado y de justicia. De una manera u otra, una vida equivocada siempre emana de una creencia equivocada. La adoración apropiada está determinada por cosas tales como el reconocimiento de la persona santa de Dios. Capítulo 3, versículo 17. La identidad espiritual de la iglesia, capítulo 12, versículo 12 al 27. Y la participación pura de la cena del Señor, capítulo 11, versículo 17 al 34. Además de esos temas, Pablo lidia brevemente con el juicio de Dios de los creyentes, el entendimiento correcto del cual producirá motivos correctos para vivir piadosamente. Aunque el enfoque principal de esta epístola es la corrección de conducta en lugar de la doctrina, Pablo da enseñanza seminal en muchas doctrinas que directamente se relacionan a asuntos de pecado y justicia. Además de estos temas, Pablo lidia brevemente con el juicio de Dios como hemos mencionado previamente. La primera carta a los corintios sirve como un eterno modelo para tratar problemas comunes que las iglesias confrontan, especialmente las nuevas en contextos multiculturales. La iglesia en Corinto, ciudad griega notoria por su corrupción moral, había sido recientemente establecida cuando el apóstol Pablo envió esta carta. Pablo esperaba volver a visitar a Corinto pronto, esto está en el capítulo 4, versículo 19, pero mientras tanto les escribió para corregir un caso de conducta pecaminosa y para clarificar algunos asuntos acerca de los cuales los creyentes estaban en desacuerdo. Después de saludarles y de una oración de acción de gracia, capítulo 1, versículo 4 al 9, Pablo comienza de inmediato a enseñar acerca de la conducta que necesitaba ser corregido. En el capítulo 10 del libro de 1 Corintios, Pablo utiliza la historia de los israelitas en el desierto para ilustrar a los creyentes de Corinto la locura del abuso de la libertad y el peligro del exceso de confianza. Pablo les había advertido a los corintios acerca de su falta de autodisciplina, capítulo 9, versículo 24 al 27. Él prosigue escribiendo a los israelitas quienes, a pesar de ver los milagros y el cuidado de Dios por ellos, por ejemplo, la división del mar rojo, la milagrosa provisión de maná del cielo y el agua de una roca, ellos malentendieron su libertad, se rebelaron contra Dios y cayeron en la inmoralidad y la idolatría. Muchas gracias por su atención a este estudio. Esperamos continuar con los restantes libros del Nuevo Testamento. Dios los bendiga a todos. 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 Gracias por ver el video.